Camina y camina Ese amor es inútil, comprende ¿Por qué con el tiempo solo has de llorar? Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomar el dolor Y si la jornada te clava otra vida Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Ya ves que es en vago amar y cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar o másrences Y tú enamorado solo has de llorar Pero no tú notwendas Lo youtube Y tú enamorado solo has de llorar Que es tu nazara